Yo pienso que esto siempre va a dar a todos también, nadie se va a escapar. Sí, hijita. Ya, 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 ya han regresado a la casa. Ya, 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 hijita, ya, ya. Chao, chao, chao. Mi nombre es Félix León Herrera. Desde el momento que he entrado con la cuarentena, mi persona ha estado guardado hasta, si me equivoco, hasta el 26 de abril. Ya. Pero ya, esto nos ha tomado, ya, ya. Sé que a mí más que todo me ha tomado más preocupación. Tenía que, ya, faltaba alimento en la casa. Tengo menores también. Sí. Tenía que llevar los alimentos y tenía que ir obligados a salir siempre. Cuando no, siempre un poco escondido o algo así, porque a veces también viene el patrullero y todo. Bueno, como dicen que está, se tenía que guardar la cuarentena. No, 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 tranquilo. Pues, justamente mis compañeros están ahí, algunos no están saliendo, sí. Somos cerca de cuarenta y seis motos entre las dos empresas, pero, apenas salimos ahí, siete, ocho, diez motos. Y así nomás. Y el ingreso que me daba más antes, ahora, casi, está dando casi la tercera parte, así nomás. Por sí me podía llevar unos cincuenta soles el día. Haciendo un esfuerzo a veces veinte soles. De veinte soles, la mitad de leche de combustible, así, porque a la gente también no hay. Lo que, ahorita, como se estancó todo, puede ser que se me alobre la moto, todo, y me va a faltar respuestas. Y esas respuestas no están llegando. Más que todo, hemos tenido problemas del aceite, por sí. Pero ahora no sirven el aceite, ya no se ha proveído, pero igual, ¿no? Los otros repuestos. Como este es la única herramienta de trabajo, digo, hasta que pase todo esto, no sé. Se supone que va a mejorar siempre, eso es lo que digo. Si no, voy a estar así, si no nada, si se me logra la herramienta, no va a tener ingreso. Es lo que me preocupa. No sé si tendré que tomar otro rubro. Pero también este el tiempo que viene, no sé como qué cosa también va a pasar. Pero las cosas también van a subir, todo, todo. Esto es un caos. Sí. Pero también me han puesto un poco a reflexionar más que todo el tiempo como esto de la contaminación. Ya. Me parece que, eh, en ese, en ese aspecto creo que, necesitaba siempre creo que, eh, yo entre mí, saco mi conclusión, digo, siquiera el año debe ver así, cero así de contaminación. O sea, por lo menos se puede pronosticar, ¿no? Porque, ah, a veces salgo con mis hijos así en la noche, veo y el espacio es bastante claro. Más que todo, los astros se ve clarito. Y digo que es lo que necesitaba de eso, pero de eso creo que ha venido el beneficio de este alumno. Vamos, vamos. Y yo lo quiero. Gracias por ver el video.